Hola, buenas tardes. Se ve bien, ¿no? Antes de nada quisiera disculpar la ausencia de Lourdes Prado. Le ha sido imposible asistir, aunque con mucha pena me comunicaba ayer, bueno, me mandaba por mensaje desde una isla del Pacífico. Mucha suerte para la intervención de hoy. No está, pero está, porque realmente la intervención que presentamos es una intervención que, aunque haya una sola voz, ha sido muy debatida y muy trabajada por las dos. Yo intentaré defender de la mejor manera posible ese trabajo colectivo, que a veces no es fácil, pero que en este caso ha sido real. Antes de pensar, quisiera, por supuesto, unirme a la felicitación por estos 50 años de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología y agradecer a Manuel Vendal a la invitación. Para mí es un honor estar aquí, no lo digo por mero cumplimiento, sino porque para mí, en todo el proceso formativo de mi tesis doctoral y luego de otros periodos prodoctorales, la acta de la famosa reunión de la baja época de la cultura ibérica ha sido un hito, o sea, ha sido un referente en muchos casos. Por lo tanto, espero estar a la altura del contexto y las circunstancias. Bueno, sin duda, el espacio religioso, la religión, en los últimos 40 años, no solo en la baja época, sino en general, ha sufrido un salto cualitativo desde el punto de vista de la propia reflexión teórica, pero sobre todo desde el punto de vista de la metodología aplicada. En un flash, en una sola imagen, se puede ver que, por otro lado, ha sido muy productivo el trabajo centrado en las diferentes aristas de la religiosidad ibérica, no solo porque nos encontramos o hemos sido protagonistas y hemos sido testigos también de hallazgos nuevos, sino porque ha habido un esfuerzo bastante grande de revisión de algunos contextos, algunos de ellos historiográficamente desahuciados, ¿no?, y que han dado resultados muy interesantes. Para mí ese ha sido uno de los valores principales de lo que ha sido la dinámica de investigación centrada en la religiosidad. En esta intervención somos deudoras, sin duda, del trabajo de muchos y muchas compañeras, algunas y algunos estáis presentes, incluso algunas me acompañan en la mesa. Vamos a hacer una reflexión a modo de síntesis general, a modo de pincelada de un cuadro bastante complejo de reconstruir, he de decirlo, porque si hablamos de territorio en esta etapa final del mundo ibérico, si hablamos de sociedad, si hablamos de economía, es complejo. Pero si hablamos, además, del ámbito que tiene que ver con las creencias, con los sistemas litúrgicos, nos introducimos en un espacio de complejidad quizás mayor, ¿no? Sin duda, hay que hacer una referencia a nuestra recordada Rosario Lucas y a su artículo «Santuario y dioses en la baja época ibérica», una referencia que es vital a la hora de partir cualquier revisión que tenga que ver con este momento histórico, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, haciendo una lectura reciente del artículo de Charo Lucas, veíamos cómo los planteamientos que se hacían ya atendían a la excesiva generalidad que se aplicaban en los estudios centrados en el mundo de la religiosidad, sobre todo en este periodo tan complejo, en este periodo a veces transicional, ¿no? Estudios que, por otra parte, se encontraban fuertemente matizados, fuertemente condicionados por la influencia externa. Se explicaba demasiado desde la órbita de la influencia púnica y romana y quizás no se le prestaba atención o la suficiente atención en los últimos cuarenta años, eso se ha superado, a las propias dinámicas locales. Sin duda, lo que Charo Lucas pone de manifiesto es la complejidad del mapa de manifestaciones religiosas en este momento histórico. Ella hace un intento de clasificación muy general, que no voy a entrar a describirlo, porque es sobradamente conocido, ¿no?, que va a ser la base para otras propuestas posteriores y para otras muchas a las que, bueno, y que han desembocado en una conclusión básica y es la complejidad y, no sé, a mí me parece que incluso inutilidad de desarrollar clasificaciones centradas en los espacios de culto, precisamente porque nos encontramos con un mapa de manifestaciones tan heterogéneo que requiere, como decía Juan Blanque, una lectura a veces a un nivel microespacial, local, regional y que se ha visto emborronado a lo largo de mucho tiempo, de mucha parte de nuestra historiografía por apreciaciones excesivamente generalistas, ¿no? Sin duda, algunas de estas reflexiones se ven y se matizan en el propio artículo de Charo Lucas. Nosotros lo que proponemos es hacer una lectura muy rápida en base a lo que creemos que han sido novedades muy importantes en el estudio de los santuarios de época tardía y teniendo en cuenta distintas escalas de aproximación, ¿no? En ese recorrido el primer punto de partida es, por supuesto, y creemos que uno de los avances mayores ha sido la inclusión de los santuarios en el análisis territorial, ¿no? Intentando indagar sobre el papel que juegan, cómo se proyectan en el territorio, cómo se proyecta el poder simbólico y político en el territorio y qué papel juegan estos espacios que a veces son centros vitales de relaciones sociales, de relaciones de cohesión, ¿no? Y, por supuesto, eso se tiene que hacer desde escalas de análisis diversas y entenderlo desde la lectura regional. Eso es uno de los posicionamientos principales. Algunos ejemplos no han permitido, bueno, ahondar en modelos. Algunos de ellos ya han salido, el modelo del territorio de Cástulo, ¿no?, donde los dos santuarios principales, Collado de los Jardines y los Altos y el Sotillo, funcionan como auténticos espacios de poder y de representación política y social para los siglos IV y, sobre todo, el III, y que luego van a tener un proceso de transformación bastante importante a partir de inicio del siglo II, ¿no? Y que van a tener en los votos de bronce imágenes identitarias de esas relaciones entre comunidades tan amplias, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, que también se han aludido de manera bastante, como lo voy a hacer yo, superficial, es el ejemplo del territorio de la Serreta. Muy interesante cómo para el siglo III el lugar de culto coincide con el centro político y territorial, ¿no?, en un proyecto que realmente viene a reforzar la propia capitalidad de la Serreta y cómo, en una etapa posterior, con una fuerte transformación a nivel territorial, lo que sucede es que el santuario sigue perviviendo como espacio de culto, pero con un sentido y con un significado sustancialmente distinto, ¿no? O otros territorios, como el trabajo que hace el equipo de Susana González Reyero en la cueva de la Narí, en la del río Al-Árabe, ¿no?, en el que vemos cómo a través de…, se produce un proceso de continuidad y rememoración simbólica, ¿no?, a través de mecanismos que tienen a la imagen y a la mitología de la divinidad femenina como hito de cohesión e hito de memoria, ¿eh? O si nos vamos a territorios mucho más lejanos, como puede ser el Valle de la Serena, en el que, bueno, Sebastián Celestino, o Trini Tortosa, que está por aquí, o Rebeca Cazorla, han hecho un estudio diacrónico fundamental para ver esas transformaciones en el propio territorio y en el paisaje sagrado también, y en el que han determinado cómo se mantienen en espacios de culto distintos, en épocas diversas, hasta avanzado el siglo I, reminiscencias que arrancan de los propios modelos y paradigmas orientalizantes, de tradición en el propio territorio. Otra de las novedades o de las aportaciones que se han podido hacer en los últimos años tiene que ver con la posibilidad de hacer lectura interna dentro de los sitios arqueológicos. Pongo un sitio de casa, aquí no me arriesgo y traigo puente tabla, porque en los últimos años la posibilidad de introducir y de hacer análisis jerárquico a nivel espacial dentro del Opidum nos permite también ver la propia evolución de los patrones relacionados con el mundo religioso, ¿no?, como la presencia de un santuario importantísimo para finales del siglo V, la entrada de la puerta llamada Puerta del Sol, de Puente Tabla, cómo se abandona, cómo hay un proceso de abandono intencionado y cómo es en otra área, hacia el siglo III, cuando la que toma una representatividad religiosa importante, como es una zona palacial con un santuario bastante particular, ¿no? Ese análisis microespacial, a veces a un nivel microtemporal dentro de una misma unidad es muy interesante para tener en cuenta o para hacer diagnóstico de las transformaciones que sufren modelos de culto, ¿no? Pero, como digo, uno de los aspectos más interesantes o, para mí, que más valor tienen y que se han llevado a cabo en los últimos años tiene que ver con las propias revisiones de trabajo antiguo, de intervenciones arqueológicas antiguas, que han desembocado en una riqueza y en una producción amplísima que se traducen, entre otras cosas, en distintas tesis doctorales leídas en los últimos años y que tienen el valor de haber superado la fragmentación historiográfica, ¿no? Y de haberse traducido en actuaciones directas y en novedades de investigación, ¿vale? Entre ellos debemos destacar la importancia o el foco de atención que hemos puesto en algunos casos en materiales hitos que han sido trabajados desde hace muchísimos años y que ofertan y ofrecen lectura muy interesante desde el punto de vista de la propia distribución territorial y del papel que juegan también en el territorio, como son los esgotos de bronce, ¿no? Que nos permiten profundizar y dar algunos matices también en los procesos de transformación religiosa de territorios concretos, como el territorio de Cástulo, possegunda guerra púnica. El esboto de bronce, como signo identitario, va a sufrir una transformación importantísima en estos territorios a partir de finales del siglo III, hasta el punto de que desaparece. Algún esboto contado, sí podemos situarlo en un momento possegunda guerra púnica, pero estamos hablando de procesos muy puntuales. Sin embargo, lo que nos están diciendo estos materiales es que, como signo identitario, desaparecen en un programa o en un proyecto mucho más complejo, del que hablaremos después, que tiene como objeto, desde mi punto o desde nuestro punto de vista, la sustitución de los sistemas litúrgicos en estos santuarios. Sin embargo, no todo es homogéneo y cuando hablamos, por ejemplo, de figurillas de bronce, tenemos otro ejemplo donde los procesos leídos a escala regional son diferentes. Y pongo el ejemplo de Montaña Frontera, y lo pongo aun teniendo a Carmen Garanegui a mi lado o a Isabel Izquierdo en primera fila. ¿Por qué? Porque es un contexto muy interesante para ver cómo, en este caso, sí, a través de la figurilla de bronce se produce o se puede leer un proceso de continuidad y asimilación muy particular, leído a una escala muy local, ¿no?, que responde a la introducción de nuevos patrones rituales y litúrgicos que no son de tradición. Sin embargo, se utiliza una imagen que sí bebe en algunos aspectos en la propia imagen de tradición. Sin duda, a la hora de hablar de santuario en época tardía, tenemos que hacer referencia a un hito importantísimo, que es el trabajo de Sebastián Ramallo, que publica en 1993 la monumentalización de los santuarios ibéricos de época tardorrepublicana, ¿no?, que luego, junto a Francisco Brotón y a otros autores, va ampliando. Y marca un hito muy importante, porque define algunos de los aspectos fundamentales y define un concepto, que es el concepto de monumentalización, haciendo referencia fundamentalmente a dos aspectos claves. En primer lugar, a la influencia, o sea, a la caracterización de los modelos, teniendo en cuenta la influencia, diferenciando un modelo de corte meramente itálico de otros modelos, como los que se van a ver fundamentalmente en la campiña cordobesa y jiennense, que tienen un aire claramente púnico, ¿no? Y, en segundo lugar, se construye un concepto, desde mi punto de vista, en un primer momento demasiado férreo, demasiado estricto, luego se ha revisado y se ha ampliado, que tiene que ver con que todos los santuarios que sufren una monumentalización en época tardía siguen unos patrones más o menos similares. Es decir, supone la continuación del propio culto del santuario. Pensamos que no siempre es así. Puede haber una monumentalización, puede haber una pervivencia del espacio de culto, pero no de la estructura litúrgica previa. Es decir, el concepto continuista de estos procesos, a pesar de la evidencia de modelo heterogéneo, me decía una revisión, que ha sido foco de atención por el propio profesor Ramallo. Y recuerdo, además, un seminario, no veo a Trini, pero tiene que estar por aquí, que hicimos en la Universidad de Murcia y que pretendía, entre otras cosas, revisar este tipo de modelos y conceptos que arrancaban de este trabajo. Intentándonos reducir todo el mapa de situaciones al binomio pervivencia o ruptura y sustitución. Esto nos lleva a debates diversos, incluso debates entre nosotras mismas, entre Lourdes Prado y yo misma. De hecho, traemos a la mesa un debate que tiene como protagonista los propios santuarios de Cástulo, a través de dos modelos diferentes. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de parte del equipo del Instituto de Arqueología Ibérica, lo hemos publicado en algunas ocasiones, consideramos que existe, por supuesto, una continuidad del espacio de culto, del espacio de traición, pero no de la estructura ritual ni litúrgica de época pre-romana. Es decir, creemos que existe un proceso intencionado por desmontar la estructura previa. Eso se traduce no solo en las propias lecturas del territorio, el territorio de Cástulo es absolutamente desmontado, sino que los santuarios sufren procesos a distintas escalas de remodelación. En el caso de Despeñaperros se sella con un paquete de un par de metros de espesor. Se sustituye lo que fue el propio espacio de culto, que efectivamente debió ser el ámbito natural como espacio de referencia, por un posiblemente templo construido. Se sustituye la imagen principal de culto y se introduce la imagen importada a través de una triada, que es la triada conformada por Minerva, Venus y Mercurio. Y se ubican torres de control en un modelo bastante homogéneo –esto es Despeñaperros, esto es Castellar–, se ubican torres de control del siglo II en la parte superior de los santuarios. El posicionamiento de Lourdes es muy distinto. Lo quiero leer porque es bastante injusto que yo pueda defenderlo desde la presencia, desde mi presencialidad y Lourdes, ¿no? Ella opina que realmente existe una continuidad del espacio de culto y también de la estructura ritual y litúrgica, porque no encuentra contradicción ninguna en el cambio de la ofrenda votiva. Y entiende que continuarían los cultos de tradición ibérica con la incorporación y aceptación de nuevas imágenes como Minerva, Venus o Mercurio, ¿no? E incluso justifica la presencia…, e incluso justifica en muchos casos su presencia como esboto, no tanto como imágenes de divinidades, como imágenes de culto, ¿no? En este caso, esto no significa que el culto tradicional termine, sino que a éste se le incorporan nuevas corrientes ideológicas que se están desarrollando en regiones del Mediterráneo central. No obstante, es de recibo y es básico exponer algunos de los casos que han sido los casos clásicos sobre los que se han sustentado estas teorías que tienen que ver con la monumentalización, con la continuidad de los espacios de culto y de tradición. Por supuesto, tenemos que hablar del santuario de la encarnación, ¿no? Como santuario que refleja una monumentalización a través de patrones arquitectónicos, de aire estrusco itálico, ¿no? A través de la incorporación de materiales directamente importados, pero sin olvidar algunos elementos que están en la base o están en el origen del santuario prerromano, como saben que el propio templo se adapta a la propia estructura primigenia, ¿no? O el Cerro de los Santos. El Cerro de los Santos, desde mi punto de vista, ha sufrido una revisión historiográfica muy positiva. Desde aquellos primeros trabajos que ponían su foco de atención en la imagen, en la iconografía, como hito, como dato, como elemento que ayudaba a ordenar cronológicamente y funcionalmente el santuario, hasta la incorporación de otro ámbito y espacios que nos dan no solo la lectura diacrónica, sino ayudan a complementar la complejidad de este espacio de culto. Desde las excavaciones de Teresa Chapa, las revisiones posteriores de Sánchez Gómez o del propio equipo de Sebastián Ramallo y Francisco Brotón, que han hecho trabajo reciente. De hecho, es esperadísimo y creo que bastante reciente la publicación de un libro sobre el Cerro de los Santos, de un catálogo general sobre todos los materiales. O la revisión de Jorge García Cardiel, que lo tenemos también hoy aquí presente, que hace un trabajo muy interesante en relación a la propia caracterización de algunos de los espacios que no habían sido objeto de análisis previo en relación a la existencia de ámbitos relacionados con la comensalidad o incluso la propia evolución del santuario que él propone que termina bajo la formulación de un estatio. O el reciente también revisado Santuario de la Luz por Alba Comino en su tesis doctoral, Trinidad Tortosa, que ha sido también una de las directoras y que también nos permite estas revisiones tener un panorama mucho más complejo de lo que es el propio santuario, ¿no? Un santuario que a veces había sido leído desde esa perspectiva excesivamente monumental y que lo que nos ofrece son áreas, o sea, un temeno es mucho más complejo con distintas áreas rituales que pueden ser leídas diascónicamente. Sin duda, otro ámbito que ha ofrecido novedades muy interesantes en la propia evolución de los santuarios tardíos es la campiña oriental de Córdoba y la campiña occidental de Jaén, con algunos referentes recientes, algunos nuevos hallazgos, como el caso del santuario de Atalayuela, muy interesantes por la posibilidad de haber sido excavado y de los que hemos tenido resultados, creemos que bastante novedosos, vanguardistas desde el punto de vista metodológico y algunos hitos materiales que nos ayudan a comprender algunos procesos, como verán. Es el caso de Atalayuela, un santuario que refleja esta síntesis de influencias tan complejas, tan difícil de leer fuera de lo que son las fronteras locales de estos santuarios, en el que se construye un templo de influencia, diría yo, más bien itálica, con una cubierta de Tégula, donde el culto tiene una reminiscencia absolutamente de tradición, pero donde encontramos también elementos de la religión púnica y elementos que no están, no tenemos en el contexto de los santuarios precedentes, como estas platitas de orejitas vinculados a la vocación de una divinidad de tradición, que en el siglo I, antes de nuestra edad, está siendo, es la divinidad titular y tutelar de este santuario, que es Betatum, ¿no? O el santuario de Torreparedones, no me voy a centrar en explicarlo de manera detallada, porque se nos iría y voy como Fernando, como un galgo, como una galga en este caso, para intentar ahorrar tiempo. Y en el caso de Torreparedones, los últimos análisis, la excavación completa del santuario no ha permitido también introducir otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las prácticas de comensalidad. ¿Qué importantes son las prácticas de comensalidad en el ámbito de la religión ibérica y, fundamentalmente, en el ámbito de la religiosidad tardía? Y eso lo estamos viendo en contextos territoriales completamente diferentes. Esto me va a permitir que estos dos santuarios nos ayuden a introducir una segunda variable que creemos que es importante, que es la divinidad como herramienta de análisis de los procesos de continuidad. Y, en este caso, ese contexto del sureste, de la campiña jiennense cordobesa y del sureste de la península, nos permite ver cómo los procesos son completamente heterogéneos y siguen normas y condicionamientos completamente distintos. En algunos casos, como en Atalayuela, pervive la divinidad. El nombre de la divinidad es el nombre que se recuerda del santuario. En otro… O sea, hay una autoconciencia de la propia memoria de la tradición del rito. En otro santuario hay una reinterpretación. En el caso, por ejemplo, hablábamos esta mañana y ha surgido en el debate el tema de la cerámica de Elche, del icono de la divinidad femenina, que en este caso, para mí o para nosotras, creemos que puede funcionar como una imagen de cohesión territorial que permite esa transición a modelos nuevos. Y, en otros casos, las divinidades importadas. O sea, se termina, se acaba, se sustituye la imagen de tradición y se incorporan imágenes importadas que significan otras cosas y que nos introducen en otros modelos, en otros patrones de compleja lectura. Esto nos lleva a reflexionar de manera más detenida, aunque aquí no lo voy a hacer en este caso, en que la problemática no puede englobarse en el término de aculturación, ¿no? Ni restringirse a la confrontación de eliminación y sustitución del culto frente a la continuidad y pervivencia, ¿no? Y que la perspectiva del contexto indígena es vital para entender las transformaciones que dependen de factores regionales y locales. Carmen, cómo voy muy mal, ¿no? No, no, no. Cuatro o cinco minutos. ¿Cuatro o cinco minutos? Eso es lo que dice la hora. Bueno, cuatro o cinco minutos. No podemos reprimir, o sea, no podemos evitar irnos a otros ámbitos, como es la zona catalana, para ver otro proceso de memoria y pervivencia de los espacios de tradición, como es el caso de la zona de influencia puritana, con más castellal de Pontó, donde, como saben, se produce una continuidad de un espacio de tradición a través de prácticas muy concretas, que son el uso ritual de silos o, en el caso de Ullastres, ¿no?, en el que existe la reutilización de espacios de memoria en las prácticas rituales de la baja época ibérica, ¿no? Además, con elementos rituales muy interesantes, en el caso, por ejemplo, del Puig de San Andrés o con estas terracotas policromadas que, bueno, merecerían una revisión quizás más profunda como se han hecho en otros espacios de culto con muy buenos resultados. Otra de las variables que creemos fundamentales, que ha sido una novedad y que ha sido un avance en los últimos años de investigación es la trascendencia de la materialidad de las prácticas religiosas. Es decir, desde un punto de vista metodológico se han profundizado en la trascendencia de la materialidad, ¿no? Inserta en los paisajes culturales, en sus territorios políticos y sociales, abordando en conjunto una práctica interdisciplinar que nos permite hablar de distintas cosas, profundizar en los modelos y pautas de comportamiento, generar modelos y métodos interdisciplinares que incluyen materiales, y esto es muy importante, que no han sido objeto de interés en épocas precedentes. Y esto nos lleva a otras investigaciones, como las que encabezó en su momento y sigue desarrollando Andrés Adroez para la zona bastetana, donde la determinación a través de la conjunción de determinados tipos cerámicos, como son las ollas y los cuencos, le ha permitido crear un mapa de desarrollo de un culto muy particular para esta zona, en base a hitos materiales que en otros momentos historiográficos no tenían ningún valor ni sentido, ¿no? Lo vemos en contextos muy concretos, como en el de Alonoz, o lo hemos visto en estudios también muy específicos, como en Atalayuela, donde hemos desarrollado, creo, que un análisis metodológico de bastante interés que ha tenido como objeto el análisis de la propia cerámica. La funcionalidad, la combinación de tipos rituales, ¿qué contenían? Hemos aplicado análisis físico-químicos que nos indicaban, por ejemplo, que las ollas, las ollitas, son las que contenían los restos de la carne, los restos del banquete de comensalidad, mientras que los cuencos no contenían nada, no tenían ningún tipo de indicativo de uso de grasas animales o vegetales. Creemos que en este caso son formas que se complementan en un contexto de banquete ritual, tenemos 160 juegos documentados, donde interviene el sacrificio de varios suidos y de algunos obicaprinos, ¿no? Y donde en este último banquete ritual se ofrenda a la diosa, creo que diosa Betatum, aunque tampoco podemos confirmarlo, ¿no? Y nos habla también de prácticas de tradición, cómo a la divinidad se le ofrendan las mandíbulas inferiores de los cerdos sacrificados, ritual que estamos viendo, por ejemplo, a finales del siglo V en la puerta de Puente Tabla. Es decir, en algunas ocasiones esa pervivencia de la memoria en un plazo bastante amplio se mantiene inserta en un contexto ritual completamente distinto, ¿no? Las revisiones de materiales que, bueno, que han ocupado un lugar secundario, en algunos casos, han dado interpretaciones nuevas a santuarios conocidos desde hace mucho tiempo. En el caso del santuario de la luz, donde la incorporación del registro faunístico ha permitido, unido a la…, bueno, interrelacionado con otras categorías materiales, como es la propia escultura, como es la lectura espacial, ha permitido construir una hipótesis que tiene que ver con la evocación y la memoria del linaje y con un culto heroico en el que, por ejemplo, la ofrenda del toro, del bóvido, ha ocupado un lugar prioritario y fundamental. O santuarios como la piedra del águila, un santuario que apenas ha intervenido hace poco, que fue interpretado como un almacén porque lo que encontraban eran mucha cantidad de semillas de cereales y leguminosas y que una revisión reciente no ha permitido caracterizarlo de otra forma. O la cueva del sapo, en otra revisión que desarrolla Sonia Machause para el territorio de Keling y de Edeta, ha permitido también caracterizar los rituales relacionados con la fauna silvestre. Es decir, todas estas revisiones de santuarios que, a priori, no pueden aportar nada desde perspectivas metodológicas completamente distintas, nos generan un panorama de novedades muy interesantes. Y, por último, casi último, la importancia que ha tenido en los últimos años la aplicación de las lecturas sociales, de la arqueología del género, por ejemplo, de la importancia de indagar sobre la ritualidad y sobre el papel, por ejemplo, de la mujer en el rito ibérico. Y sobre el papel de la mujer también en los cambios y en las transformaciones de esta época tardía. O en la arqueología del cuerpo, en la creación de ese mapa de corporalidad, del sentido que tienen las imágenes y estas figuras y esta iconografía en sus propias sociedades, el papel ritual, el papel social como imagen de cohesión, etcétera. Voy muy rápida, lo siento. Eso nos ha permitido también revisar, y pongo el ejemplo de la serreta porque me parece muy interesante el análisis que se ha hecho recientemente en el marco de una publicación de apenas un par de años, donde se ha revisado de nuevo todo el conjunto de terracotas de la serreta, como imagen identitaria, que nos habla de procesos también, ¿no? De cómo en el propio contexto de este santuario hay un proceso de cambio, se sustituye la imagen del oferente por la imagen de la divinidad y no es un cambio banal, ¿eh? Es un cambio que tiene que ver también con la… o está relacionado también con el propio abandono, ¿no? De la ciudad de la serreta. O sobre estructuras rituales. No hemos permitido hacer propuestas de estructuras rituales en algunos santuarios, propuestas sobre ritos concretos, como los ritos de iniciación de edad, que ocupan, creemos, un papel vital en el seno de las comunidades ibéricas. Incluso no hemos atrevido a hablar de temporalidades dentro de los ritos, de momentos distintos dentro de los mismos ritos. A través del estudio de la imagen, superando el férreo esquema de la tipología formal, ¿no? Que ha caracterizado durante mucho tiempo a la imagen votiva, ¿no? O no ha permitido abordar otro tipo de iconografía que es propia de este momento de la baja época, como es la escultura en piedra, la pequeña escultura votiva de los santuarios tardíos del sureste, ¿no? Que, desde nuestro punto de vista, ayuda y es un hito fundamental para construir comunidad, ¿no? Con una voluntad de facilitar las relaciones sociales en un momento de fuertes cambios políticos, sociales, rituales, etcétera. Donde la imagen de tradición pervive. Esto es un exvoto de bronce del siglo IV o III. Esta es una imagen tardía del cerro de los santos. La gestualidad es la misma, incluso la propia forma de construir los cuerpos, pero donde también se introducen imágenes nuevas, no conocidas en el repertorio y que nos hablan, bueno, de panoramas muy heterogéneos, muy amplios y muy diversos de relación, ¿no? Quedan muchas cosas por abordar en los próximos años. Por ejemplo, el culto doméstico, que creo que es uno de los grandes vacíos en el análisis de la investigación sobre religiosidad ibérica. Pero sí creo o creemos que hemos llegado al consenso, desde el punto de vista conceptual, de que nos alejamos de esos modelos no tan antiguos, en el que se creía que la religión ibérica era una estructura abstracta, bastante simplista, que podía ser abordada de manera bastante global y que, desde el punto de vista metodológico, es necesario abordarlo desde un estudio complejo, interdisciplinar y en el que es posible hacer matices, llegar a matices, llegar a aspectos muy concretos que tienen que ver con el ritual ibérico. Propuestas de… o nuevas, algunas de las líneas nuevas en las que creemos, ¿eh? No son las únicas, son las que creemos o en las que vamos a trabajar en el futuro, tanto Lourdes como yo, y que pueden aportar novedades. Por ejemplo, hacia la aproximación de los paisajes religiosos, que sabemos que cada día son más complejos. El propio territorio de Cástulos nos sitúa ante panorama en el que los santuarios son dos hitos fundamentales, pero en el que hay otro espacio. Y este mapa y este voto proceden de un sitio de reciente descubrimiento, que es el Aza del Rayo, que es una sacralización de un paso entre el Valle del Guadalquivir y el del Guadalimar y que nos sitúan ante un panorama mucho más jerarquizado de lo que sabíamos hace diez años, ¿no? Movilidad ritual, generar herramientas que nos ayuden a recrear este tipo de recorridos, de recorridos que son recorridos físicos, pero recorridos que también contribuyen a reconstruir todos los mapas rituales de estas comunidades. Indagar sobre la multisensorialidad del pasado, ¿eh? A través de nuevos modelos teóricos que incorporan también análisis que están ya en los últimos años bastante asentados en el estudio de la religiosidad ibérica, como son los análisis arqueoastronómicos, ¿no? Y generar nuevas tendencias metodológicas, por ejemplo, a la hora de analizar la estacionalidad en los espacios de culto, desde el análisis integrales, análisis paleoambientales, microestatigráficos, arqueozoológicos, físico-químicos, dataciones que nos permitan generar un modelo metodológico complejo que tenga como base toda la heterogeneidad que normalmente supone un espacio de culto en época ibérica y, en especial, en este contexto tardío. He ido muy rápido, espero haberme ceñido al tiempo. Gracias. Aplausos